¿Pulsar N250 o Dominar 250? ¿Cuál es la mejor moto 250 de Bayag? La Bayag Pulsar N250 es la última motocicleta del cuarto de litro en la cartera del grupo UMA. ¿Pero en qué se diferencia de Dominar 250? Aquí te lo diremos. Pulsar se lanzó en Colombia en el año 2001 y colocó a la marca en un nuevo pedestal en el mercado de motocicletas. Desde entonces, Pulsar ha agregado muchas referencias y estilos de diseño, hasta que ahora que llegó la nueva Pulsar N250 a Colombia. No dejen de darle a la campanita acá en YouTube y por supuesto los invitamos a seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, así como no dejen de ver las noticias, novedades y lanzamientos que les ofrecemos en pulimotos.com. Diseño y peso. Bayag Pulsar N250 es literalmente una Street Fighter y la Dominar 250, por otro lado, está orientada al Sport Touring y se ve casi idéntica a la Dominar 400, su hermana mayor. La N250 se basa en un nuevo chasis de acero tubular y pesa 162 kilogramos. En cambio, la Baby Dominar se basa en un chasis perimetral de vigas y pesa 180 kilogramos, 18 kilos más que a la larga se notan bastante al exigirle velocidad final. Resaltamos la farola delantera con proyector LED bifuncionales y DRL, mientras que la Dominar 250 tiene iluminación delantera full LED, ofreciendo el hecho que ambas ofrezcan una iluminación adecuada en la oscuridad. La N250 tiene un grupo de instrumentos análogo digital, específicamente tacómetro analógico y una pantalla LCD para otras lecturas, como velocidad final, trip, indicador de posición de marcha, reloj, entre otras. Bayag Dominar 250, sin embargo, entrega un clúster LCD para todas las lecturas esenciales. Ninguna posee conectividad Bluetooth, cosa que se volvió tendencia en estas cilindradas, pero la Pulsar N250 posee un puerto de carga USB integrado al tanque. Las nuevas N250 viene propulsada por un nuevo conjunto motriz de 249,07 centímetros cúbicos SOHC que ofrece 24,17 HP a 8,750 revoluciones por minuto y 21,5 Nm a 6,500 RPM, acoplado a una caja de cambios de 5 velocidades con embrague antirrebote. Bayag Dominar 250, por otro lado, usa un motor de 248,77 cc DOHC con curva de potencia máxima 26,6 caballos de fuerza a 8,500 revoluciones por minuto HP y torque con una entrega de 23,5 Nm a 6,500 vueltas. Evidentemente son números más altos que los de su prima recién llegada. Este propulsor se combina a una caja de cambios de 6 velocidades también con el Deep Air Clutch. Bayag Pulsar N250 posee suspensión delantera telescópica de 37 mm y monoamortiguador Nitrox trasero. La Dominar 250 utiliza horquillas invertidas de 37 mm con monoamortiguador. Y en cuanto al hardware de frenado, ambas utilizan freno delantero de 300 mm y trasero de 230 mm con ABS de doble canal. Precio Bayag Pulsar N250 tendrá un precio al público de $13,990,000. Dominar 250, sin embargo, cuesta $14,449,000 pesos. Pagar más o menos no es significativo con esa diferencia de costos. Allí el interesado, usted, usuario, se debe consultar para qué realmente desea esta motocicleta, si para uso urbano o enfocado a consumir rutas, en nuestro humilde punto de vista. En nuestra nota publicada en pulimotos.com les ofrecemos los pros y los contras de cada máquina, así como un cuadro comparativo entre estas dos motocicletas. Los invitamos a que vean ese trabajo y decidan cuál es la mejor 250 de Bayag en Colombia.